Bien, pero los políticos luego hacen un análisis de los datos reporcentualizados, solamente tomando en cuenta los votos válidos, dejando de lado los nulos y los blancos. Y eso cambia, obviamente, el nivel de preferencia de cada uno de los competidores en esta carrera electoral. Y le presentamos estos datos reporcentualizados a continuación. Ahí los tenemos, proyección nacional solo de votos válidos. Luis Arce Catacora continúa encabezando la intención de voto con el 36.2%. Le sigue Carlos Mesa con el 20.6%. Yanine Áñez tendría un 20.1%. Fernando Camacho 10.4%. Chi Xiong Jun 6.7%. Tuto Quiroga 2.7%. Feliciano Mamani 2.4%. Ismael Shabib 0.8%. Son proyecciones realizadas en función de la afinidad manifestada por los ciudadanos en favor de los candidatos. Reiteramos, son datos no oficiales y no incluyen el voto en el exterior.